Este, lastimosamente, ahora, en estos últimos días, lo que está apareciendo mucho es el tema de la violencia. Aparentemente como que hay un recrudecimiento de casos de violencia. En muchas ciudades del interior, nosotras, como les dije, empezamos a hacer la atención psicológica, asesoramiento jurídico, talleres de prevención de la violencia. Y yo creo que, aparte de visibilizarse, se formaron varias oficinas, la policía está preparada, está mejor preparada, los jueces y los fiscales se les está también. Hay una ley bastante débil, por cierto. Pero, no sé, por ahí eso es lo que sería bueno que hablemos. Nosotras pensamos que la violencia realmente no es que aumentó, sino que se visibilizó, la gente denuncia más cosas que antes no se denunciaba. Y todo eso como que ahora, o sea, no es que aumentó la violencia, sino que se visibilizó. O sea, eso es lo que todavía no tenemos claro, si se visibilizó o realmente aumentaron los casos de violencia. Teniendo en cuenta que la violencia está cada vez más exacerbada en todos los espacios, en todos los ambientes. Entonces, realmente, personalmente, ¿verdad? O sea, a mí no me gustaría ya estar trabajando, así, casos concretos, atendiendo casos de violencia, porque realmente es un trabajo así muy desgastante, es un trabajo que puedes hacer un tiempo, pero ya desde más o menos 20 años. No obstante, creo que hubieron, o sea, de hecho, nosotros casi no hacemos atención. Hay otras oficinas, la fiscalía tiene su oficina, ahora está trabajando mucho juntamente, vinieron unos policías de España para trabajar con la policía nuestra, y se está viendo. Pero, este, es el trabajo así más desafiante y más difícil de erradicarlo en el tema de la violencia. Todavía, por ahí en los países de ustedes, no sé cómo será, pero en Paraguay todavía la mujer es muy sumisa. Todavía, la otra vez, no sé, en una teleconferencia que tuvimos con Cochabamba, una mujer dijo algo interesante, o sea, las mujeres tenemos que aprender a tener nuestros propios proyectos de vida, no lo que nos impone la cultura, porque todavía la mujer, lo único que sueña es casarse y tener hijos, y todas esas cosas, y todavía tiene miles de hijos. Bueno, ya no tanto, pero en Paraguay todavía, el otro día escuché a una mujer de 24 años, que creo que está con una neumonía, o no, tenía ya dos chicos y estaba embarazada, y nos encontrábamos en un servicio médico, y estaba, no sé si con la H1N1, y nadie la atendía, o sea, 24 años, falleció, por supuesto, ella y su bebé, y decía, 24 años contentas, o sea, es todavía patético escuchar cosas así, ¿verdad? O sea, entonces, yo creo que el desafío más grande, o sea, a partir de este espacio, de esta red de ciudadanas, por ahí, es ir compartiendo y ver cómo obtener más impacto en la lucha contra la violencia, o sea, nosotros, por ejemplo, tuvimos miles de proyectos, hasta entre esos proyectos, hicimos cuentos, cuentos infantiles, tratando de romper esos cuentos clásicos de la Caperucita Roja y la Cerviciente, que fomenta más ese sueño del cazarte con el Príncipe Azul, y todas esas historias, entonces nosotros hicimos unos cuentitos, hicimos mil cosas ya, de todo, por ahí, qué sé yo, no le dimos tanta continuidad, pero para que se hagan idea, nosotros todas las utopías que nos venían, pudimos realizar, hasta esa suerte tuvimos, ¿verdad? Y uno de esos proyectos fue trabajar con las comunidades, con algunas comunidades que sea la gente, las vecinas, las amigas de esa mujer violentada, las que le den apoyo, las que la contengan, porque también vemos que por ahí la mujer va a la policía, es re-victimizada otra vez, o al juez de paz es re-victimizada, entonces, ver cómo que la comunidad, la gente que está más inmediatamente sepa en esa última, sea la que le sostenga. Yo, honestamente, creo que por ahí, o sea, fomentar más la solidaridad sería, ¿verdad? O sea, la solidaridad en género, no la solidaridad en los vecinos, o sea, un, para mí, por ahí podría ir una, porque lo que todavía se da es que no te metas, la gente piensa, por ahí le gusta que le peguen, o sea, somos diferentes, o sea, acá no lo voy a supongo que es diferente, no, no, me refiero a diferente a la, no tanto la iglesia sin creación, sino el espacio. Bueno, voy a dejar acá y vamos a ir discutiendo, pero en Paraguay, por ejemplo, no tenemos una casa albergue hasta ahora, no tenemos, y para mí forma de ver no es tanto, porque para mí no es tan necesario todavía, porque en Paraguay todavía funciona eso de la comadre, la abuela, o sea, la mujer puede irse a la albergue, no es que no hay espacio, hay todavía esa posibilidad, entonces, no, no, es una cosa tan necesaria, como pareciera ser que es acá o en Argentina, porque, qué sé yo, los espacios en las casas son más pequeños, no, no sé, podemos seguir discutiendo, como están levantando, va, hay un malo de la vida en casa. Sí, yo creo que es común que el tema de la violencia es un tema absolutamente actual, o sea, y seguramente se va a mantener durante muchísimas décadas, o tal vez siglos todavía, porque la violencia de género no es un problema simplemente ni de postura económica, ni de educación, sino es un problema ideológico-cultural que está fuertemente penetrado en la ideología patriarcal, es parte de esta ideología patriarcal, que hace que el varón se considere dueño del cuerpo de la mujer, dueño de la vida de las mujeres. Lo que sí es cierto que posiblemente con otro tipo de factores que se van combinando es que la violencia, por lo menos en Bolivia, ha adquirido unos rivetes de mayor crueldad, hay una exacerbación muy grande, evidentemente se denuncia más, pero yo llevo más de 30 años trabajando el tema, y sin embargo, rarísimas eran las oportunidades que yo veía tanta crueldad. Ahora parecería que la violencia contra la mujer está tan exacerbada que es el odio, solamente puedes entender por el odio que sucedan, las barbaridades que suceden, las cosas que se pueden hacer a las mujeres cuando han ido viviendo sistemáticamente situaciones de violencia hasta que las destruyen definitivamente. Esto tiene además de, se encuentra con un ambiente de desinstitucionalización del Estado, en la que el Estado está muy débil institucionalmente y no es capaz de responder. Entonces se combinan como el hambre y el pan y las víctimas son las mujeres. Porque no hay un poder judicial sólido que sea capaz de perseguir y sancionar de manera ejemplar. Porque si bien es tremendamente desgastante el atender casos uno por uno, sin embargo, esos casos que nosotras atendemos son casos paradigmáticos que queremos que de alguna manera sirva de ejemplo, tanto en el tratamiento de la víctima como el enfoque que se da para que los jueces, los fiscales puedan actuar de una manera que sea sensible al género. Ese es un problema muy serio. El otro problema es la feminización de la pobreza, que también yo creo que es un problema generalizado. Con la crisis económica, obviamente son las mujeres las que sufren mucho más. Y a este sufrimiento de las mujeres se ha sumado el tema de la migración. El 50.6% de los migrantes que han salido de Bolivia son mujeres. Eso ha supuesto, como quiera que las mujeres, hemos sido siempre las responsables de la cohesión social, de la cohesión familiar. Al desaparecer la mujer en muchos hogares, se ha ido desestructurando, se ha ido desarticulando las redes sociales, las redes familiares, y las contenciones a la familia, las contenciones en la comunidad han quedado debilitadas. Es un problema muy serio que nos va a traer seguramente, ahora ya empezamos a sentir con los problemas de la juventud, juventud que está cada vez más enmarcada en problemas de violencia, alcoholismo, drogadicción, pero que todavía no hemos llegado, creo, al punto más alto, al pico más alto de lo que va a suceder con esa juventud, que lo que tiene, y eso comentábamos con Juan José, lo que tiene es la imagen de que alguien provee, ya no es el papá el proveedor, es la mamá, pero la mamá no de carne y hueso, sino la mamá que está lejos, la mamá que es la proveedora, que envía ropa de marca, comida que no le falte al niño, con la seguridad de que con eso ella está aportando muchísimo para que los hijos salgan adelante. Es un problema que se está estudiando desde diferentes ángulos, pero que de todas maneras tiene también sus consecuencias que en este momento ya se los estudian. Y el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que en Bolivia tuvimos la oportunidad hace seis años de tener una ley, y tomando el ejemplo de Uruguay, cuando estaban todavía luchando fuertemente y también tenían en las puertas ustedes detener la ley, nosotras llegamos prácticamente a abrir una de las puertas porque se aprobó la ley marco de derechos sexuales y derechos reproductivos, con la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero que lamentablemente el presidente de entonces dejó de lado su progresismo y observó, no hay el veto en Bolivia, pero hay la observación que es más o menos similar al veto, y se quedó ahí. Hasta ahora no podemos dar ese paso que simplemente que estampe el presidente de la República su firma es tan difícil que no se puede. Y entre tanto, ¿qué es lo que pasa? Esa debilidad institucional del Estado de la que les hablaba incide también en el abandono de los programas de salud sexual y salud reproductiva y los índices de embarazos no deseados, de embarazo adolescente, va subiendo de manera alarmante. Y los presupuestos para el tratamiento de complicaciones del aborto también son cada vez más pequeños, aunque se habla mucho, mucho de apoyo a la maternidad, de apoyo al niño recién nacido, de seguridad, del seguro materno infantil, etc. Pero que en sí tocan la superficie y no llegan a tocar el fondo. Esos son los pequeños problemas que queremos compartir y sabemos que también están en lo mismo en muchos países. Son algunos. Muchas gracias. ¿Tenía por ahí calidad la palabra? No, yo quería preguntarle a las compañeras que sabemos que los gobiernos han cambiado y por hoy, ¿verdad? Tanto en Paraguay como en Bolivia, ¿no? ¿Y cuál es la visión del gobierno respecto a la violencia doméstica? Como que no se inmutan. No, o sea, en el caso nuestro está como, nosotros tenemos una institución que se llama en mi Secretaría de la Mujer que tiene rango ministerial y bueno, está al frente de una persona, una compañera nuestra, ¿verdad? De lucha, de...